Bruno Miño es sinónimo de tránsito y acá está con nosotros para hablar un poquito en este caso. Bueno, Bruno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien. En este caso de la revisión técnica, ¿no? Estamos hablando. Que no es la BTB, la BTB se habla en Buenos Aires. Bueno, en este caso una sanción en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, que tiene que ver con... Bueno, vos dirás. Bueno, vamos por la génesis de este tema que todavía se sigue hablando, ¿no? Esto arranca donde los concejales de la anterior gestión, noviembre del año pasado, proponen técnica obligatoria a todo vehículo automotor en el égido de Santa Rosa. Lo proponen, pero salió por mayoría. Entonces me entero que los concejales de oposición, es decir, radicales, el pro comunidad organizada, votaron en disidencia. O sea, no votaron, salió por mayoría. Y ahí nace mi inquietud, la primera inquietud. O sea, sería el único lugar en la provincia de La Pampa donde se seguiría técnica para el auto, estamos hablando, ¿sí? Sí, sí. Porque acá en Pico no te lo piden, en Castell no te lo piden, en Winifera no te lo piden, pero esa ordenanza indicaría Santa Rosa, pero salió por mayoría y empieza mi inquietud. Efectivamente, el oficialismo... Le decimos a la gente que esta revisión es la que uno se hace antes de irse a las vacaciones. Es muy común, en diciembre, por ahí. Claro, pero lo que me estás hablando vos serías la nacional. Claro. Estoy arrancando primero por lo provincial, porque ahí viene el problema. Entonces me preguntan, Bruno, yo voy a Santa Rosa en forma continua, uno o dos veces por semana o todas las semanas, tengo que ir a Santa Rosa. En Pico no me la piden, en la ruta tampoco. Por entrar a Santa Rosa voy a tener que tener la técnica. Entonces empecé a estudiar. Y la ordenanza dice, para todo vehículo automotor que esté en el égido de Santa Rosa, técnica. Quiere decir que es por entrar al égido de Santa Rosa tener técnica. Dicidencia, cambian los concejales. En esta gestión, con concejales de oposición, empiezan a decir, nos oponemos a la implementación de la técnica, porque empieza el 1 de octubre en Santa Rosa, porque nos ponemos en el lugar de algún vecino de Toái, que vive en Toái y trabaja en Santa Rosa. En Toái no se lo piden y por pisar Santa Rosa, el égido, ¿no? Sí, sí. Dentro de la ciudad estamos hablando. Dentro de la ciudad. Anguil, Uriburu, Winifreda. Y ahí empiezan las preguntas de acá de General Pico. El piquense, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que tener una técnica para entrar. Y después, ¿quién va a hacer esa técnica? Porque tenemos dos talleres en La Pampa. El de acá de Pico y el de Santa Rosa. No, esos talleres están fuera del sistema. Se inicia una licitación, gana una empresa de Río Negro para hacer la técnica para Santa Rosa. O sea, te va a ocurrir solamente Santa Rosa. Esto generó desde los opositores toda una campaña, busca de firmas para oponerse a la implementación de la técnica. No se oponen a la técnica, se oponen a la implementación. Argumentos. Uno, esto, de los vecinos, de los pueblos vecinos. Otro, muchas calles de Santa Rosa son imposibles de conducir, de circular, llenas de pozos. Entonces el argumento es, me exigen una técnica, que el vehículo esté en condiciones, pero las calles que me ofrecen la Municipalidad de Santa Rosa son un desastre. Por lo tanto, ahí la oposición comenzó con una junta de firmas para suspender la aplicación de la ordenanza. Y en el interés, la semana pasada, días atrás, me llega una información de que le han enviado una carta de documento al intendente de Santa Rosa de Inápolis, los concejales de oposición, ya que recibieron información de la agencia de que ese taller... El de Río Negro, estamos hablando. De Río Negro, o sea que no es ni siquiera de La Pampa, no tiene las obleas debidamente legalizadas para entregarlas a los vehículos, no está encripto como taller de verificación técnica. Quiere decir que hay una falencia también en este taller de Río Negro que ganó la licitación. O sea que viene el asunto bastante complejo para implementarlo. Por ahora, lo que propone la oposición es suspender la aplicación de la ordenanza. Y nosotros acá en Pico, me llamo un concejal, me empiezo a preguntar sobre técnica, empiezo a explicar esto, digo, porque si ustedes lanzan el tema de la técnica, evidentemente habría que hacer algo para toda la provincia. Lo ideal hubiera sido que desde Santa Rosa los concejales plantearan esto al Consejo Provincial de Tránsito y que el Consejo Provincial de Tránsito determinar la obligación de técnica en todo el territorio, serían las rutas provinciales, y después cada municipio lo que hace es adherirse. En este caso, nuevamente los concejales de Santa Rosa largaron sobre un tema de tránsito el cual hay que analizarlo no solamente en tu ciudad, este caso, sino que hacerlo en general. Porque de implementarse sería el único territorio pampeano donde se exigiría la técnica, por ahora. Eso por ahora. Aparte, imagino que la gente estará escuchando preocupada, porque digo, una persona de pico que va a Santa Rosa a pasear, al médico, a lo que sea, tiene que ir antes a Río Negro a hacerse la revisión. A Santa Rosa, porque el taller está en Santa Rosa. Ah, está en Santa Rosa, bien, perfecto. La empresa es de Río Negro, pero lo van a instalar en Santa Rosa. Está bien, pero tiene que ir a Santa Rosa para hacer primero la revisión y después el trámite que tengan que hacer. Pero al entrar al taller vas a entrar a Santa Rosa sin técnica. Claro, ya estaría en falta. En falta. Entonces, bueno, esas fueron las preguntas que me empezaron a llegar casi a los dos, tres meses que empezó a darse vuelta esto informativamente, porque esto viene de Santa Rosa, me empezaron a preguntar. Entonces, sin que tú, de mis vecinos, me motivó a empezar a consultar y empecé a hablar con concejales, a mirar la resolución. Y bueno, es lo que estoy siguiendo de cerca. Por eso me llega esta información, una carta de documento al intendente. Es más, el intendente hace un mes atrás, más o menos, en conferencia de prensa, en una declaración pública, dijo que se va a implementar la obligación de la técnica en Santa Rosa. O sea que hasta ahora... Lo confirmó, digamos. Está confirmando. Lo que pasa es que la implementación efectiva sería el primero de octubre. ¿Y qué quieren hacer desde la oposición? Juntar firmas para suspender la aplicación. Y estamos en eso, estamos en eso. La pregunta, ante una inquietud de algún piquense, por ahora la ordenanza en Santa Rosa no se está aplicando. Bueno, veremos si se aplica o no. A estar atento, a tomar nota y a leer las noticias, porque el primero de octubre entraría en vigencia, si es que no queda atrás, digamos. Claro, que el intendente, porque ahora está el intendente. Los concejales ya opinaron, en mayoría opinaron. Ahora falta la decisión del intendente que la pueda suspender en forma legal. No sé, tendrá que hacer algún decreto, resolución, o definitivamente la implementa. Cuando la implemente, vamos a tener que volver a hablar de eso e informarle a los vecinos, si pisan Santa Rosa, va a tener que tener la técnica. Lo veo bastante difícil. Que vayan por afuera, la última Santa Rosa, hasta llegar al taller. Sí, o en helicóptero, imposible. O en transporte. Claro, pero ¿sabés lo que significa eso cuando tenés que hacer varios trámites en Santa Rosa? Sí, sí, es un lío. Que no conocen mucho los colectivos. Es un tema, pero interesante, para llevar información, sobre todo acá al entorno donde estamos nosotros, Pico y los pueblos vecinos, ¿qué pasa con la técnica en Santa Rosa? Perfecto. Gracias, Bruno. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces hablábamos con Bruno Miño y de esta manera nos vamos a una nueva pausa. ¡Gracias!